Una vez más, bienvenida a todos los que nos miran. Aquí estamos en vivo de la ciudad de Surcentro, Los Ángeles, dándole la bienvenida y un saludo a todos los hermanos de la iglesia, los hermanos, los ministerios de las filiales, todos los hermanos, les damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Gracias a Dios por todos los que están aquí, todos los que están en Oregon, en Texas, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en México. Muchas bendiciones a todos los hermanos de la fe en Cristo, Jesús, nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, ya que se han dado los anuncios, voy a empezar. Vamos a empezar con lo que el Señor ha puesto en mi corazón a compartir una escritura que se va a llamar, el tema de hoy se va a llamar Somos Templo de Dios. Somos el Templo de Dios. Nosotros somos el Templo de Dios. Amén. Y con eso voy a abrir rápidamente en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y de ahí me voy a ir al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 al 9. Amén. Vamos a empezar todos en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que están ya listos para escuchar la palabra, pedimos como la otra vez se aconsejó. Si tienen sus notas, pueden tomar notas. Es un buen hábito de tomar notas cuando están las enseñanzas. Es muy bueno. Es un buen hábito para tomar en cuenta también lo que uno aprende. Y también si un día alguien se quiere volver a recordar o aprender o volver a mirar de lo que se habló en ese entonces, puede escribir su fecha, decir, este tema se fue escrito en ese día, y esta es la fecha, y uno se puede recordar de las bendiciones que recibió en ese día y también lo que aprendió de parte de nuestro Señor Jesús por medio de su palabra. Amén. Hebreos, capítulo 10, versículo 25, en el nombre de Cristo Jesús, y luego Éxodo, capítulo 25, versículo 8 al 9. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Éxodo 25, versículo 8 al 9. Les voy a dar tiempo para que vayan a la Escritura. Primeramente se leo Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Éxodo 25, 8 al 9, en el nombre de Cristo Jesús, dice lo siguiente, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a ponerlos en las manos del Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente, Señor, yo me humillo, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que yo soy polvo, Padre. Señor Jesús, en el nombre tuyo, Señor, pido, Señor, que tú hables, Señor, a tu pueblo, Señor, que tú hables, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, la cual es agradable y perfecta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido, Señor, que me des, Señor, esta rema del cielo, Señor, que envíes, Señor, palabras, Señor, hermana del cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por todo amigo o amiga que nos anda mirando, Señor, a través, Señor, del canal 20-8, Señor, y de Santidad TV, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado con tu pueblo, Señor, porque tú nunca nos dejarás ni nunca nos desamparás, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, yo pido, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, nos recuerdes, Señor, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que recuerdes a tu pueblo, Señor, que no están solos, Señor, que donde quiera que ellos estén, Señor, tú estás ahí adentro de ellos, Señor, que ellos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios, Señor, y que llegará el día, como dice tu palabra, donde los verdaderos adoradores te iban a adorar en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, mi Dios. Pido, Señor, que añades a tu palabra, Señor, frescura, unción, poder, autoridad, Señor, que derrames de tu poder y tu gloria, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido con todo mi corazón, Señor, con un corazón humilde y sencillo, creyendo, Señor, que tú eres el grande, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y que tú vives y tú reinas y que tú no estás muerto, Señor. Tú vives para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Tú eres grande, bendito y santo, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo decimos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo dice, amén. Amén. Hebreos 10.25 dice en el nombre de Jesús, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, dice el escritor de los hebreos, no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, sino animándolos, dice el escritor, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, yo empecé con, el Señor me ponía a empezar con esa escritura. ¿Por qué? Porque aquí el hermano, el escritor que fue inspirado por Dios para escribir esta carta a los hebreos, dice lo siguiente, no dejando de congregarnos. Ahora, uno pensará y dirá, hermano, pero ahorita en estos tiempos no nos podemos congregar, claro, físicamente. Físicamente nosotros no podemos venirnos a congregar en la iglesia. Pero aquí yo les quiero primeramente animar y dejarles saber que sí hay una manera de que se pueden congregar. Y esa manera que uno se puede congregar es a través de YouTube y del canal 20-8. Esa es una manera que uno se puede congregar. Por eso aquí dice, no dejando de congregarnos. Yo les quiero motivar, aquí dice, como algunos tienen por costumbre. Yo les quiero animar y alertar y despertar. Que no dejen por costumbre venir a congregarse y escuchar las palabras de Dios. No dejen el buen costumbre de venir a gozarse por medio de la televisión, de por medio de YouTube, de Santidad TV, a recibir el alimento para nuestra alma. No dejen de congregarse. Ahora físicamente uno no se puede congregar hablando de reunirnos todos juntos, hablando literalmente. Pero espiritualmente en el espíritu nosotros ahorita estamos reunidos. Ahorita nosotros estamos congregados. Ahorita nosotros estamos llenos aquí todos juntos en el espíritu recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Aquí el escritor dice, no dejando de congregarnos en otras palabras, en este tiempo será, no te dejes de sintonizar a la tele hablando del canal 20-8. No dejes de llegar a mirar los servicios cuando los servicios están en vivo, a venir a congregarte y a recibir al alimento para tu alma. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y ese es el anhelo de Dios ahorita en este tiempo. Que los animemos, que los exhortemos en una buena voluntad, que se vengan a congregar hablando por medio de Santidad TV y el canal 20-8. Que no se dejen de congregar. Que cada momento que hay un servicio hagan el tiempo de decir, nos vamos a congregar y nos vamos a reunir. Tal vez no miro en el hermano, pero yo sé que en el espíritu estamos todos unidos. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. El día de la venida del Señor se acerca. Nadie sabe la hora ni el día. Pero dice la palabra de Dios que estamos viviendo los principios de dolores. Es decir, va a venir un día, vaya a regresar el Señor Jesús. Va a regresar por su pueblo. Va a regresar por la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Él va a regresar un día por su sangre. Por su pueblo. Me equivoqué. Por su pueblo. Él va a regresar un día. Y aquí dice, no nos dejemos de congregar, sino exhortándonos. Los animo, mis amados hermanos. No se paren de congregar y de escuchar el alimento. La palabra de Dios que Dios trae a través de los siervos inútiles que se presentan aquí para disponer la palabra de Dios al pueblo y a todas las naciones, a todos los que nos andan mirando. No se dejen de congregar. Ahora, empecé con esa escritura porque vamos a estar leyendo de cómo es que nosotros somos el templo de Dios. Como nosotros, muchos ahorita andan anhelando llegar a la iglesia, el cual es un buen anhelo. Es un anhelo muy precioso de parte de Dios, de querer estar unidos, todos unidos en la presencia de Dios. Y primeramente Dios, un día, un día si es la voluntad de Dios, si que el coronavirus pare y sucede, que todo regrese a la normalidad, hablando de regresar a la iglesia, vamos a tener esa oportunidad. Hermano, pero ¿qué va a suceder en el momento que ya no haya internet ni YouTube? ¿Qué va a suceder en el momento que ya no haya televisión? Hermano, esta palabra es para motivar al pueblo, dejarles saber que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Hermano, tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero usar un ejemplo. Quiero usar solo el ejemplo. Voy a usar el tabernáculo de reunión como un ejemplo. Solo como un ejemplo. Como un ejemplo de cómo debe ser un santuario, un lugar consagrado para Dios. De cómo el tabernáculo era algo portátil, que algo se movía de un lugar a otro. Cómo el tabernáculo ahí se movía la gloria de Dios. Y cómo el tabernáculo recibía. Era un pueblo que, como dije anteriormente, era portátil y cómo también se descendía una nube para guiar a ese pueblo de Dios. Voy a hablar del tabernáculo como ejemplo. Y después de ahí voy a hablar de cómo nosotros somos un templo. Cómo nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Voy a hablar brevemente del tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Este era el llamado de Moisés cumpliéndose cuando el Señor llamó a Moisés que sea el libertador del pueblo de Israel. Ese vaso que Dios usó para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y luego a través de Moisés recibían ordenanzas y las leyes porque el Señor hablaba con Moisés. Y aquí miramos que llegó una orden a Moisés para el pueblo. Dice lo siguiente. Que me hagan un santuario. ¿Para qué? Para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar. Conforme al diseño del tabernáculo. Y al diseño de todos sus utensilios. Así ustedes lo harán. Así ustedes lo harán. Es un llamado de construir un tabernáculo o un santuario. Ahora, la palabra santuario en habreo se dice mikdash. Mikdash. Y la palabra que dice y harán un santuario. En otras palabras se está diciendo y harán un lugar. Un palacio. Eso significa mikdash. Un lugar o palacio. Y harán un lugar para mí. Y habitaré en medio de ellos. Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Conforme a todo lo que te mostré. El diseño del tabernáculo. La palabra tabernáculo en hebreo se dice mishkan. Que significa morada. Residencia. Cabaña. Casa. Habitación. O tienda. En otras palabras. Esto es lo que dijo el Señor. Y harán un lugar para mí. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño de la morada. El diseño de la cabaña. El diseño de la casa. El diseño de esa habitación. El diseño de esa residencia. El diseño de esa tienda. Y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y harán un santuario. ¿Qué es un santuario? Un santuario tiene que ver con un lugar o palacio consagrado. Un lugar o palacio consagrado. Dios quería un lugar consagrado. ¿Qué es consagración? La consagración es una persona o cosa. Que son puestos aparte para el servicio de Dios. Cosas separadas para Dios. O cosas que pertenecen solo a Dios. En otras palabras Dios estaba diciendo al pueblo. Al Moisés. Le estaba diciendo. Dirigiendo a Moisés que le dijera al pueblo. Me van a hacer un lugar. Un santuario. Un lugar apartado solamente para mí. Un lugar consagrado. Apartado. Separado. Solamente para mí y para ti. Un lugar donde yo voy a morar. Un lugar donde yo me voy a presentar. Eso es lo que significa consagración. Hablando del santuario. Ahora el tabernáculo era un simbolismo. De la morada de Dios. De donde iba a morar el Señor. Donde iba a venir la presencia de Dios. A presentarse. Para hablar con el pueblo. Por eso se habla y se dice que es también conocido. Como el tabernáculo de reunión. Ahora si vamos a Éxodo capítulo 38.21. Rápidamente. Vamos a mirar a qué es lo que moraba dentro de ese tabernáculo. También conocido como el tabernáculo de testimonio. Éxodo 38.21. Le voy a dar tiempo para que vayan a la escritura. Éxodo 38.21. En el nombre de Cristo Jesús dice lo siguiente. Estas son las cuentas del tabernáculo. Del tabernáculo de testimonio. De Teoronomio 10.3 al 5. Habla del arca del testimonio. ¿Por qué se dice arca del testimonio? Porque ahí moraba las tablas que el Señor había ordenado. Que Moisés hiciera para el pueblo. Entonces en otras palabras. El tabernáculo. Era un lugar donde iba a morar la presencia de Dios. La morada del Dios viviente. Y también iba a estar ahí las ordenanzas del Dios Todopoderoso. Por eso se dice el tabernáculo de testimonio. Éxodo capítulo 25. Versículo 22. Dice lo siguiente. Éxodo 25. Versículo 22. Si quieren por ahorita. Pueden solo tomar su nota del versículo. Para no perdernos. Para estar enfocados. Dice. Ahí me manifestaré a ti. Y hablaré contigo. Desde el cima del propiciatorio. De entre los dos quirobines. Que están sobre el arca del testimonio. Otra vez habla. El arca del testimonio. Estaba dentro del tabernáculo. El arca del testimonio. Todo lo que yo te mande. Para los hijos de Israel. Ahora. El tabernáculo. Era algo portátil. Era algo portátil. ¿Qué significa la palabra portátil? Que se puede mover. Y transportar de un lugar. A otro. Así era el tabernáculo del Señor. Eso lo miramos. En Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Versículo 36. Al 38. Dice lo siguiente. En el nombre de Jesús. Y cuando la nube se alzaba. Del tabernáculo. Los hijos de Israel. Se movían. En todas sus jornadas. Pero. Si la nube. No se alzaba. No se movía. Hasta el día. En que ella. Se alzaba. Porque la nube. Estaba. De día. Sobre el tabernáculo. Y el fuego. Estaba de noche. Sobre él. A vista. De toda la casa. De Israel. Y con todas. En todas. Sus. Jornadas. El tabernáculo. Era un santuario. Portátil. Que os usaba. Mientras caminaban. Por el desierto. Y cuál es la importancia. De este. Tabernáculo. Aquí miramos. Igual. En éxodo. Capítulo 40. Versículo 34. Entonces. Una nube. Cubrió. El tabernáculo. De reunión. Hablando del tabernáculo. Y la gloria. Del señor. Llenó. El tabernáculo. Y no podía. Moisés. Entrar. En el tabernáculo. De reunión. Porque la nube. Estaba sobre él. Y la gloria. Del señor. La llenaba. Aquí habla. De una. De un término. Muy conocido. De la sequina. De Dios. La sequina. De Dios. Tiene que ver. Con la gloria. Y la presencia. De Dios. Y aquí miramos. El sequina. De Dios. Entonces. Una nube. Cuando se habla. De nube. Se habla. De la presencia. Del Dios. Todo poderoso. Dice. Entonces. Una nube. Cubrió. El tabernáculo. De reunión. El término. De sequina. Tiene que ver. Con un término. Que indica. La presencia. De Dios. Y su gloria. En medio. De su pueblo. En medio. De su pueblo. Ahora. El tabernáculo. Lo vamos a mirar. Nosotros. Como les dije. Como ejemplo. En el tabernáculo. El señor. Hablaba con su pueblo. El tabernáculo. Era un lugar. Un santuario. Consagrado. Para Dios. El tabernáculo. Era un lugar. Donde recibían. Ordenanzas. Del Dios. Todo poderoso. El tabernáculo. Era un lugar. Portátil. Es decir. Se puede mover. De un lugar. A otro. El tabernáculo. Era guiado. Por la nube. Esa nube. De fuego. Y esa. Y esa. Nube. También. Que se alzaba. Durante el día. El tabernáculo. Era así. Era un. Era algo. Portátil. Y de eso. Solo quería hablar. Hablar del tabernáculo. Brevemente. Como un. Usándolo. Como un. Ejemplo. Solo. Usándolo. Como ejemplo. Una vez más. Solo. Usándolo. Como ejemplo. El tabernáculo. Solo es un ejemplo. Ahora. En esos tiempos. Por causa. Del coronavirus. Nosotros. No podemos. Venir a la iglesia. Hablando. Literalmente. No podemos. Venir a la iglesia. Por qué. Porque no podemos. Tener mucha gente. Reunida. Por causa. La salud. Por causa. Las precauciones. Por causa. De los. Lo que han. Mandado. Los mayores. Los presidentes. Los gobernantes. Nosotros. Ahorita. No podemos. Ir a un templo. En otras palabras. Nosotros. Ahorita. No podemos. Ir a un santuario. En otras palabras. No tenemos. Esa libertad. Hablando. Literalmente. No podemos. Llegar a una iglesia. De cuatro paredes. No podemos. Llegar. ¿Por qué? Porque. Ahorita. Como les dije. Por la salud. Por las enfermedades. Por el coronavirus. No se puede. Pero yo quiero brevemente. Que Dios. Anda también. Permitiendo esto. Para probar. A todos aquellos. Que dicen. Que decían. Que. Eran la iglesia. Y que iban a adorar a Dios. Realmente. En espíritu. Y en verdad. Hermanos. Porque. Primera de Corintios. 3.16. Dice lo siguiente. No sabéis. Que sois. Templo de Dios. No sabéis. Que sois. Templo de Dios. Dijo Pablo. Y que el espíritu de Dios. Mora en vosotros. Otra versión. Dice lo siguiente. ¿Acaso no saben. Que ustedes son. Un templo de Dios. Y que el espíritu de Dios. Vive. En ustedes. Hermanos. En este tiempo. Tal vez. No podemos llegar. A una iglesia literal. A un lugar. A un santuario literal. Tal vez. No podemos llegar. A mirarnos. Con todos los hermanos. Hablando físicamente. Tal vez no. Hermanos. Que va a suceder. Si un día. Dios nos lo permita. Que no haya. Tal vez televisión. O internet. O wifi. O teléfono. Que va a suceder. Hermanos. Yo quiero. Con todo mi corazón. Que Dios. Nos quiere enseñar. Algo. A través de su palabra. Dios nos quiere recordar. Aquí como dijo Pablo. No sabéis. Que sois. Templo del Dios viviente. Hermano. Ahorita es tiempo. De aprovechar. Hermanos. Ahorita es tiempo. De aprovechar. Que nosotros. Somos. Templo. Del Dios viviente. Ahorita estamos viviendo. En tiempos difíciles. De crisis económica. De escasez de comida. De escasez mundial. De alimento mundial. Se anda mirando. Muchos afanes. Muchas ansiedades. Pero yo vengo a hablarles. Una palabra. Que dice. Aquí va. A través del apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No sabéis. Que sois. Templo de Dios. Hermanos. Tú eres. Templo del Dios viviente. En otras palabras. Te quiero recordar. No sabéis. Que sois. Templo del Dios viviente. Tú eres. Templo del Dios viviente. Yo soy. Templo. Templo del Dios viviente. Entonces. Como somos. Templo del Dios viviente. Tenemos que aprovechar. Bien el tiempo. Tenemos que tomar. Esta oportunidad. Y llenarnos de Dios. De saturarnos. De su presencia. De buscar. El rostro del Señor. Y llenar nuestras copas. Hasta que esté. Robozando de aceite. Tenemos que aprovechar. El tiempo. Llenar. Tener nuestras lámparas. Encendidas. Tenemos que ser. Como esas vírgenes prudentes. Llenas de aceite. En nuestras vasijas. En nuestras lámparas. Tenemos que estar llenos. Del poder de Dios. Tenemos que estar. Aprovechando bien el tiempo. Hermanos. Cuántas veces. Queríamos vacaciones. Cuántas veces. Nos quejábamos. De mucho trabajo. Cuántas veces. Nos quejábamos. De muchas ocupaciones. Hermano. Ahorita tenemos el tiempo. Acuérdate iglesia. Tu iglesia. Tú eres una iglesia. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Somos templo. Del Dios viviente. Hermano. También en tu casa. Tú puedes adorar a Dios. También en tu cocina. Sea donde quiera que tú vayas. Tú eres templo. Del Dios viviente. Porque Cristo ahora vive en ti. Como dijo Pablo. Ahora no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Tú eres el templo de Dios. Entonces. Como tú eres el templo de Dios. Aprovecha bien el tiempo. Aprovechalo. Ahorita que no hay ocupaciones. Ahorita que no podemos que echar gas al carro. Ahorita que no han dado tickets para la barredora. Ahorita que podemos aprovechar bien el tiempo. Ahorita que prácticamente Dios nos ha dado la oportunidad. De prepararnos. De trabajar en nuestro carácter. De trabajar con las amarguras. De perdonar. De obtener la misericordia. De aprender. De valorar este tiempo que Dios nos ha dado. Pero muchos en este tiempo no andan aprovechando. Muchos se le han olvidado que somos templo del Dios viviente. Muchos están esperando. Regresar a una iglesia literal. Cuando la iglesia eres tú. Cuando tú tienes tiempo. De llenarte. De llunar. De buscar el rostro del Señor. Ahí en tu hogar. Porque tú eres templo del Dios viviente. Tú eres tiempo. Tú eres el templo del Dios todopoderoso. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo del Dios viviente. Y aquí Pablo está diciendo. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Él mora en ti. Él mora en mí. Él mora en todos aquellos que lo han aceptado. Él mora aquí adentro. No tafanes con las noticias. Muchas veces muchos andan alimentando su templo. Con malas noticias. Con tanto Netflix. Con películas. Con comidas. Con muchas cosas. Ya no ayunan. Ya no buscan a Dios. En vez de gastar el tiempo. Aprovecha el tiempo. Dios anda dando esta oportunidad. Para que estemos bien con Dios. Para que llenemos nuestra copa. Para que estemos bien. Preparémonos para la venida del Señor. Dios dice a través de su palabra. No sabéis. Le estaba hablando a los de Corintios. Corintios era una iglesia próspera. Corintios era una iglesia llena de dones. Y Pablo le está hablando a Corintios. A los de los Corintios. Diciéndole. No sabéis que sois templo de Dios. Les pregunta. ¿Se las ha olvidado que son templo de Dios? ¿Se las ha olvidado que son templo de Dios? Iglesia. Yo vengo a hablarles hoy. ¿Se ha olvidado que ustedes son templo de Dios? ¿Ustedes son templo de Dios? ¿Son templo del Dios viviente? Como dice Pablo. Entonces en este templo. ¿Qué significa la palabra templo aquí? Porque aquí habla en griego. La palabra templo dice. No sabéis que sois templo. Templo en griego. Naus. Que significa una morada. O un templo. No sabéis que nosotros somos morada de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en ti. Mora en mí. Mora en nosotros. Ahora primero de Corintios 6.19. Dice otra vez a los Corintios. Ahora yo entiendo que aquí habla de un contexto. Habla el primero. Habla. Habla de. De. Ser cobradores de Dios. Ahora lo siguiente también habla. De los incrédulos. De que tiene que ver con las fornicaciones. De que tiene que ver con que tú estés. De que tú estés afiltrado. ¿Cómo se dice? Afiliado con el mundo. Esto también lo vamos a mirar. En el libro de Corintios. Segunda carta de Corintios. Capítulo 6. Eso se va a mirar. Pero primeramente. Quiero hablar de esto. Dice. Primera Corintios 6.19. Dice. O ignoráis. O ignoráis. O ignoran. O estamos ignorando. Que vuestro cuerpo. Es templo. Del Espíritu Santo. El cual están vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no. Sois. Vuestros. La nueva versión internacional. Dice lo siguiente. No se dan cuenta. De que su cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes. Y les fue dado por Dios. Ustedes. No se pertenecen. A sí mismos. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 14. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 14. No se hay un es conyugo desigual. Dice el Señor. Con los incrédulos. Porque. Que compañerismo. Tiene la justicia. Con la justicia. Y que comunión. Y que comunión. La luz. Que comunión. La luz. Con las tinieblas. Y que concordia. Cristo con Belial. O que para el creyente. Con el incrédulo. Y que acuerdo. Hay entre el templo de Dios. Y los ídolos. Porque vosotros. Soy templo de Dios viviente. Como Dios dijo. Habitaré. Y andaré en ellos. Y seré su Dios. Y seré su Dios. Y ellos. Serán. Mi pueblo. Y ellos. Serán. Mi pueblo. Y que acuerdo. Hay entre el templo de Dios. Y los ídolos. Porque vosotros. Sois el templo. Del Dios. Viviente. Una vez más. Nosotros somos. El templo. Del Dios. Viviente. ¿Cuáles son estos ídolos? Hay mucha gente. Mucho pueblo ahorita. Que. En vez de aprovechar. El templo. El tiempo. En vez de aprovechar. Este tiempo. Que Dios nos da. Para llenarnos. Para llenarnos. Del espíritu de Dios. Para llenarnos. Y fortalecernos. En Dios. Muchos andan construyendo ídolos. En Netflix. Muchos andan construyendo ídolos. Aún de la glutonería. Muchos andan construyendo. Ídolos. De amargura. ¿Por qué? Lo digo. Porque muchos ya están. Como están tan encerrados. Ya se andan enfadando. De sus esposos. De sus esposas. De sus hijos. Andan construyendo ídolos. Muchos ya tienen el ídolo. De Netflix. Como lo dije anteriormente. Muchos ya tienen el ídolo. De los afanes. Hermanos. Y aquí la palabra de Dios dice. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Otra vez nos recuerda. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Tú y yo somos templo del Dios viviente. Ahora, ¿cuáles son los otros ídolos que podemos enfrentar en estos tiempos? Porque hay un peligro también. Porque hay un peligro también. De que muchos en vez de tomar esta oportunidad de llenarse de Dios. De buscar el rostro de Dios. Sabiendo que somos templo y morada de Dios. No andan buscando del Señor como deben que hacer. Muchos andan saliendo a hacer muchas cosas. En vez de aprovechar el templo y llenar sus lámparas con aceite. Hay muchos que tienen mal carácter. Hay muchos que tienen mal genio. Hay muchos que tienen pensamientos malos. Hay muchos que tienen muchas faltas. Todos tenemos faltas. Y muchos en vez de aprovechar el tiempo. Como somos templo del Dios viviente. Y como el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En vez de avivarlo. Lo estamos apagando. Hermano, yo les pregunto hoy. ¿Qué es lo que tú alimentas tu templo? ¿Qué es lo que entra por tus ojitos? ¿Qué es lo que entra por tu oído? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que entra en ti? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo vengo a hablarles hoy. A preguntarles. Hay muchos que se andan alimentando con el ídolo de la murmuración. Y era lo que predicaron. Era lo que dijeron. Y mira este esto. Y mira este el otro. Y mira esto. Ídolos de murmuración. Hay muchos que siguen criticando. Que siguen murmurando de aquí, de allá, de acá, de allá. Que siguen haciendo lo mismo. Siendo el templo del Dios viviente. No hoy Dios quiere. Hoy Dios habla a la iglesia. Diciéndoles. Eres templo del Dios viviente. Eres templo del Dios vivo. De un Dios santo. De un Dios que te quiere. Así como el tabernáculo. Era consagrado a Dios. Así Dios quiere que tu templo sea consagrado. Al rey de reyes y señor de señores. Un templo que sea apartado. Un templo que sea diferente. Un templo que sea íntegro y sincero. Delante del rey de gloria. Ahorita se anda mirando realmente. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque para muchos también la iglesia se convirtió en religión. Y se estaban acostumbrando tanto de solo venir a la iglesia a escuchar. Y ellos no buscaban a Dios en tres semanas. Ahora Dios anda mirando. Los que realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No importa que no hagas cuatro paredes. El adorador real sabe. Que Cristo vive en él. Y lo adora en todo tiempo. Y hace tiempo para él. Y busca su rostro. Y se humilla delante de Dios. Y se quebranta. Y le dice el Señor. Mira mis pensamientos. Y si hay eniquidad dentro de mí. Apártatelo y sácalo de mí. Ese es el templo del Dios viviente. Ese es el templo real de un Dios viviente. Un templo que se consagra. Un templo diferente. Un templo, una iglesia que sabe. Que el rey de reyes viene pronto. Que nadie sabe la hora. Pero tenemos que estar preparándonos. Y muchos se andan preparando. Y mirando cuál es la próxima movie. O cuál es la próxima comida. Muchos se andan preparando. Teniendo tantas faltas. No. Dios está dando una oportunidad. De que tú llenes tu copa para que estés rebosando. Nosotros somos un templo del Dios viviente. Así como el tabernáculo. Dios quiere morar. Dios quiere evitar dentro de nosotros. Así como el tabernáculo. Era algo que portátil. Así nosotros somos algo portátil. Dios está aquí adentro de ti. Si tú vas a la gasolinería. Si tú vas a la marqueta para una emergencia. Si tú estás en tu casa. En tu cuarto. Ahí está tu Dios. Porque tú eres templo de un Dios viviente. Aprovecha tu tiempo iglesia. No pierdas tu tiempo. And I speak to the youth as well. I speak to all the jóvenes that are watching around the world. God is calling you to be templo of the holy God. Of the God of gods. Of the God of Israel. Of Jesus. Of Nazareth. Dios te está llamando. Que seas templo del Dios viviente. Que no te olvides como Pablo le dijo a los de Corintios. No os olvidéis. Que somos templo y morada. Del Espíritu Santo de Dios. Dios nos está llamando. Para una relación más íntima. Para un quebrantamiento. Para una humildad. Decirle Señor. Aquí estoy Señor. Día tras día Señor. Aquí estoy. Humillado delante de ti. Dios está buscando templos. Templos consagrados para Él. Templos apartados para Él. Templos diferentes. La iglesia está siendo probada para mirar a ver si realmente son adoradores en espíritu y en verdad. Porque ahorita que hay tiempo. Hay muchos que no dan tiempo para Dios. Habiendo tiempo. Hay muchos que se acostumbraron a venir a un templo literal. Y su templo espiritual. Su templo. Su templo que es Él. Lo han descuidado. Y se han conformado. No hermano. ¿Qué va a suceder cuando ya no haya el YouTube? ¿Qué va a suceder cuando haya la tele? Que Dios no lo permita. ¿Pero qué sucederá? ¿Qué van a hacer todos aquellos que dependen solo en recibir palabras? No. Dios quiere. Y Dios te quiere dejar saber. Que tú también eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que si tú buscas a Dios, el libro de los porveros dice. Yo amo a los que me aman. Y los que me buscan ciertamente me encontrarán. Dice la palabra del Señor. Dios quiere que tu templo esté avivado. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del fuego de Dios. Con hambre y sed de justicia. Dios anda buscando templos. Una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Una iglesia que le adore con todo su corazón. Con todas tus almas, con todo su ser. Una iglesia que aprovecha bien el tiempo. Porque el tiempo es malo. El tiempo ahorita es malo. Eso lo dijo Pablo. Pablo lo dijo. El tiempo ahorita es malo. Somos templo del Dios viviente. Tú eres templo del Dios viviente. Efesios 4.17. Dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero, afirmo en el Señor. Que ya no andes. Que ya no andéis. Como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En tinieblas, en oscuridad. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez. Toda clase de impureza. Mas vosotros. No habéis aprendido esto. Así de Cristo. Si en verdad le habéis oído. Dísele. Si en verdad le habéis oído. Y habéis sido enseñados. Conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está viciado. Que está adicto. Conforme las deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo entendimiento. Y vestidos del nuevo hombre. Creados según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual. Desechando la mentira primeramente. Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Dice. Porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos pero no pequeéis. No se ponga el sol vuestro sobre vuestro enojo. Divéis lugar al diablo. El que hurtaba no horte más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino el que sea buena. Para la necesaria. La necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis el Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste ensayados. Y no contristeis el Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste ensayados para el día de la redención. Quitémonos de vosotros toda amargura, todo enojo, todos los de mal carácter, todos los que son enojones, todos los que se enojan, que no tienen paciencia, que se irritan mucho. Dice, quiten toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia, toda malicia. Antes en benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó vosotros en Cristo. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa era una. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Habla de ser íntegros. De ser un templo real, genuino, sincero. Airaos, pero no pequéis. Ahora, yo entiendo, hermanos. Yo entiendo. Tal vez, muchos ahorita andan irritados. Ay, es que no ha salido. Hoy es que siempre es lo mismo. Ay, es que escucho a los niños. Ay, es que escucho eso. Cuidado, aquí dice, airaos, pero no pequéis. No es malo que uno se moleste. No es malo. Tenemos sentimientos. Somos seres humanos. Pero aquí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no dure el enojo todo el día. ¿Por qué? Si no, se puede convertir en una raíz de amargura. Que aún puede tener el peligro de contaminar a todos los demás. Dice, ni deis lugar al diablo. This is speaking to the youth. Don't give room. Don't make room for the devil in your life. Watch what you watch on the internet. Watch what you watch on your iPads, on your computers, on Netflix. Watch what you listen. Tenemos que estar atentos. Dice, no deis lugar al diablo. Si alguien, un varón está usando Facebook, ten cuidado cuando lo usas. No es malo que lo uses, pero ten cuidado. Haz el mejor. Aprovecha bien tu tiempo. No deis lugar al diablo. Dice la palabra de Dios. Dice, el que hurtaba, anurte más. Si alguien robaba, empezó a robar. Ya no robe más. Dice, y esto es una de las más importantes. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. ¿Cuántos templos del Dios viviente batallan con su lengua? Con la murmuración. Con el chisme. Con escuchaste esto, y esto lo otro, y esto lo otro, y también escuchaste esto, y esto lo otro. Son llamadas, llamadas, textos, y textos, y textos. Yo vengo a decirles hoy, eso es contristando el Espíritu Santo de Dios también. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, cuídate. Hermana, cuídate. Aunque estés airados con tus hijos, con tus hijas. Aunque te lleguen a veces irritaciones, cuida tu templo, porque eres templo del Dios viviente. Versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ensayados para el día de redención. Dice, y no contristéis, contristéis en hebreo, lupeo, que significa causar tristeza, afligir o angustiar. Angustiar. Muchos contristan el Espíritu de Dios, ¿cómo? En la manera que ahorita andan viviendo. Porque en vez de avivarlo, en vez de llenarse de Dios, su templo está lleno de tanta tele, de tantas novelas, de tantas cosas que no están aprovechando bien el tiempo. Cuánto pueblo deseaba tener vacaciones y descanso para llenar su templo, el templo del Dios viviente. Llenar su copa, pero ahorita que tienen el tiempo no lo hacen. Ahorita que tienen el tiempo tan más ocupados que nunca. ¿Saben por qué? Porque ese es el afán de la vida. Otro ídolo. Las distracciones. Otro ídolo. La negación del ego. El orgullo. Otro ídolo. Falta de humildad. Falta de dependencia en Dios. Falta de quebrantamiento. Que sabemos que dependemos y necesitamos de Él. Aún si te andas yendo bien. Aún si no andas pasando por escasez. Porque hay muchos que tal vez todavía están trabajando. Tal vez tenían su ahorro. Aún a ellos. Aún a ellos. A esos templos que tenían financiera. Que tenían salud. Que tienen todo. Aún Dios te llama a ti. A una vida quebrantada. A una vida humilde. A una vida que reconoces. Que aunque puedas tener todo, no importa. Lo que importa es que tengas el Espíritu de Dios dentro de tu ser. Dentro de tu templo. Eso es lo que realmente importa en este tiempo. Que estemos llenos del poder. Que estemos llenos de la presencia de Dios. Que estemos llenos de Dios. Efesios 5.14 Por lo cual dice el Señor. Despiértate tú que duermes. Y levántate entre los muertos. Y te lambrará Cristo. Mirad pues. Con diligencia. Como andéis. Mirad pues. Estén atentos. Mira como está tu vida. Mira como andéis. No como necios. No como necios. Dice el Señor. Sino como sabios. Como esas vírgenes prudentes. Que estaban alertas. Que estaban llenas de aceite. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto. No seas insensatos. Sino entendidos. Del cual sea. La voluntad. Del Señor. Pregúntate hoy. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Aún muchos. Teniendo la oportunidad de preguntarle al Señor. Señor. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me llamaste a esta tierra? Aún teniendo el tiempo no lo hacen. La voluntad del Señor. En lo que decía aquí. Que dejes toda amargura. Que dejes toda ira. Que te limpies. Que te santifiques. Que te consagres para Dios. Que cambies el carácter. Que negues tu ego. Que digas y te cabrán. Antes de digas Señor. Yo te necesito. Y es donde va a empezar a avivarse el Espíritu de Dios en tu vida. Y va a empezar a florecer los. Como dice la palabra. Los frutos del Espíritu. Se va a empezar a florecer el gozo. La paz, la fe, la mansendumbre, la bondad, la templanza, amor. Se va a empezar a desarrollar. Pero todo eso viene solo cuando estás lleno. Cuando tu templo está lleno de la presencia del Dios viviente. Cuando tú lo contristas del Espíritu Santo de Dios. Ahora me encantaba este versículo. Efesios 5.18. No sambragues. Que sambragues. No te intoxiques. Dice con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Una vez más. No sambragues. No te intoxicas con vino. Aquí habla literal o figurativamente. El vino que puede ser. Como les dije anteriormente. Puede ser Netflix. El vino representa esas cosas carnales. Que ahorita en vez que ahorita te andan llamando en estos tiempos. Como dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo. El Espíritu es el que la vida. La carne para nada aprovecha. Dice la palabra. La palabra de Dios dice en Gálatas 5.17. Porque deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y se ponen entre sí. Para que no hagas lo que quisieres. Para que no hagas lo que quisieres. Ahorita. Si tú no te llenas de Dios. Vayan a llegar los deseos carnales. Ahorita va a haber mucho pueblo. Que no va a estar ayunando. No. Hoy es tiempo en vocación. De ayuno. De oración. De búsqueda. De llenarnos del poder. De llenarnos de Dios. Para que cuando pase la pandemia. Estemos saturados. Estemos llenos. Regresemos todos a congregarnos. Pero estemos llenos del poder de Dios. Para que estemos llenos y saturados del poder de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo del Dios viviente. For the jóvenes. It says where you don't intoxicate yourself with wine. It says don't do that. And set before the Holy Spirit. There's a promise for the youth. Hay una promesa para los jóvenes. En Joel 2.28. Y en los últimos tiempos. Derramará su Espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes tendrán visiones. Dios anda buscando vasos jóvenes. Jóvenes que estén alertas. Jóvenes que estén dispuestos. Dios hace un llamado a la juventud. Que esté lleno en su templo del Espíritu Santo de Dios. Dios llama a los ancianos. Dios llama a los habitantes de la tierra. Un llamado a todos. Para que Dios mora dentro de nosotros. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No te embragues. No te entonciques con los deseos carnales. No gastes tu tiempo en otras palabras. Porque el Espíritu es el que da vida. Más la carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Nada aprovecha. Si tienes mal genio. Mal carácter. Si eres infiel. Si te ha llegado de cosas. Si tú sabes que pasas por tal vez desánimos. Muchas cosas. Hoy es el tiempo iglesia. Hoy es el tiempo que Dios te da. Para llenarte de él. Para pelear. La buena batalla de la fe. Para llenarte del Espíritu Santo de Dios. Para llenar tu copa. Este es el tiempo que Dios nos da. Para que seamos esas vírgenes prudentes. Esas vírgenes prudentes se llenaban. Esas vírgenes prudentes fueron prudentes. Fueron sabias. Escucharon la palabra. Sabían que el rey regresaba a seguir. Ellos lo sabían. Las vírgenes prudentes. Eran prudentes. ¿Cómo debe ser nuestro tabernáculo? El tabernáculo. Nuestro templo más bien dicho. Miramos que el tabernáculo. Empezamos en Éxodo. Era un lugar. Un santuario. Un lugar consagrado a Dios. Primera de Pedro 2.9 dice esto. Mas vosotros. Vosotros. Sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Santa apartada. Santificada. Pueblo adquirido. Pueblo comprado por Dios. Para que anunciéis las virtudes. De aquel que los llamó de las tinieblas. A su luz. Admirable. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 20. Así que. Somos embajadores. Abajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. Seguidores del nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo. Reconcilados con Dios. Mateo 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? La sal da sabor. Provoca sed. Preserva. La sal. Protege de un daño. Esa es la sal. Nuestro llamado de ser consagrados. Diferentes. Apartados. Dios llama a templos. Dios llama a que su iglesia. Que sus hijos. Sean templos. Templo morado del Espíritu Santo. Diferentes. Gente diferente. Gente que marca una diferencia. Seas joven. Seas anciano. Seas matrimonio. Seas casado. Sea lo que sea. Dios llama. Que la iglesia. Esté lleno. Esté saturado. Con el poder. Con la gracia. Con el respaldo. Llenos del vino celestial. No el vino literal. Sino el vino celestial. Embragados. De un vino celestial. De ese vino del Espíritu Santo de Dios. Así como el tabernáculo era un lugar consagrado. Así va de ser nuestra vida. Una vida apartada. Así va de ser nuestro templo. Una vida completamente distinta. Una vida que es la sal de la tierra. Que da sabor. Una vida que no daña las cosas. Y no más bien las preserva. El llamado de la sal de la tierra. Dios quiere que seamos un templo. Un templo ejemplar. Un templo consagrado. Apartado para el servicio de Él. Dios cuánto llama. Cuántas veces ha llamado a tanto joven. How many times has God called you joven? How many times has God called you? And you know God is calling you. And you know, you know deep down in your heart that God is calling you. And you disobey the voice of God. Oh, today God is calling you to fulfill and accomplish that calling that God has given for your life. God is calling you to be that temple where His Holy Spirit comes and fills you up and gives you joy and gives you peace. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. El tabernáculo dice la palabra de Dios que era guiado por una nube. Dice que llegaba la nube y si no subía el pueblo no se movía. Pero el momento que se subía el pueblo se movía. Si Dios, Dios, Dios deposita su santo espíritu. Dios se manifestó en espíritu. Derramó su espíritu. Y cuando vino y derramó su espíritu. Ahora ese espíritu nos guía a la tierra de rectitud. Salmo 143, versículo 10. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. ¿Cuál es esa tierra de rectitud? Muchas cosas. El llamado. La tierra de rectitud, mi propósito. El propósito que Dios tenía para mi vida. La perfecta voluntad de Dios. La tierra de rectitud, las patrias celestiales. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos. Estos son hijos de Dios. Estos son los templos y morada del Espíritu Santo de Dios. El tabernáculo era un templo portátil. Así como les expliqué anteriormente. Así nosotros. Puedes estar en tu cocina y ahí está Dios contigo dentro de ti. Puedes estar acostado y ahí está Dios adentro de ti. Puedes estar cantando y ahí está Dios escuchando. Escuchando tu voz. Escuchando tu clamor. Puedes estar en tu cuarto, en la cocina, donde sea. Puedes salir a echar gasolina por una emergencia. Puedes ir a la marqueta por emergencia. Ahí va a estar tu Dios. Dios dice a través de Pablo a los gálatas. Y por cuantos sois hijos. Gálatas 4.6. Y por cuantos sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El cual clama. Abra. Padre. Abra. Una palabra aramea que significa padre. Padre mío. Abra. Abra padre. Así como el pueblo israel podía comunicarse y recibir bendiciones de Dios. Direcciones de Dios. Así Dios quiere con nosotros. Que seamos llenos de Dios. Pero cómo vamos a recibir la voluntad o recibir las direcciones de Dios. Si en estos momentos no aprovechamos el tiempo que tenemos para buscar de Dios. Ahorita es tiempo de buscar de Dios. La gloria de Dios se movía adentro del pueblo. La gloria de Dios se manifestaba con el pueblo. Así Dios quiere manifestarse en tu vida. Hechos capítulo 4 versículo 8. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo hablaba al concilio. Hechos capítulo 4 versículo 31. Después que oraron. El lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llanos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos capítulo 6 versículo 5. Y eligieron a Esteban. Barón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que él hablaba. Hechos capítulo 7 versículo 55. Esteban lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11 versículo 24. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 13 9. Hechos 13 9. Entonces Saulo que también es Pablo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de Jesús. Estaba lleno de Dios. Ahora. Con eso termino. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Vayamos a Juan. Juan capítulo 4. Y eso sí le voy a dar tiempo que vayan. Juan capítulo 4. Ya con ese verso termino. Juan capítulo 4 versículo 20 al 24. Juan 4. 20 al 24. Dios nos hace un llamado. ¿Cómo está tu templo? Hablando tu templo. ¿Cómo está tu templo? Está lleno de paz. ¿Tienes tranquilidad? ¿Tienes fortaleza? ¿Te andas llenando? ¿Andas aprovechando bien el tiempo? ¿O tal vez te has convertido en un religioso? ¿Que buscabas solo llegar a la iglesia? ¿Y solo cuando llegabas a la iglesia te llenabas? ¿O muchos que solo cuando predican se llenan de Dios? ¿Que solo cuando les toca predicar? ¿O entonces como me toca predicar? ¿Entonces voy a buscar de Dios? No. Eso no es adorar a Dios en espíritu en verdad. Adorar a Dios en espíritu en verdad. Es adorar a Dios en todo tiempo, en cada momento. Si eres usado o no eres usado. Si tienes puesto o no tienes puesto. Si eres pastor, predicador, evangelista, misionero. Si vas a decir lo que seas. No importa. Tenemos que estar llenos de Dios. Es un llamado. De los templos de Dios. Que estemos llenos del templo. Que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que estemos llenos de Dios. Juan 4.20 al 24 dice lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoremos lo que sabemos. Porque la salvación viene a los judíos. Mas la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca el Señor que la adoren. Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que la adoren. Aquí los ameritanos creían, tenían una creencia que debían que adorar en el monte de Jerezín. Eso está en Deuteronomio 11.29. En Deuteronomio 27.12. Y los judíos estaban adorando en Jerusalén como se les había dicho. Y aquí el Señor le habla a esta mujer samaritana. Le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, dice el Señor. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que la adoren. Dios es espíritu y mora aquí. Y los que la adoren en espíritu y en verdad, es necesario que la adoren. Dios está buscando un pueblo que la adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que no esté ansioso. Un pueblo que no esté lleno de malas noticias que vienen de los noticieros. Un pueblo que no esté más lleno de Netflix que la palabra de Dios. Dios no busca un pueblo así, no. Dios busca un pueblo. Un pueblo que dice, Señor, aquí está mi templo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tiene que ver los ídolos conmigo? Muchas veces aún el celular se convierte en ídolo. Ahora, los motivo. Vengan. Escuchen la palabra de Dios. Si es para edificación, gloria a Dios. Si es para comunicarse con su familia, gloria a Dios. Es bueno. Pero si usas el teléfono como un medio para gastar tu tiempo. Usas el entrenamiento para gastar tu tiempo. No para estar con tu familia. No para pasar tiempo con tu esposo o con tu esposa. No para pasar tiempo con tus hijos. Ni no para gastar tu tiempo. Entonces, estás contristando el Espíritu Santo de Dios. Y te estás convirtiendo en una virgen insensata. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el amado. Dice que esas vírgenes insensatas estaban paniqueadas. Porque sabían que su tiempo se había acabado. No cambiaron su carácter. No trabajaron en su forma de ser. Ya no se llenaban de Dios. Eran un templo vacío. Era un templo donde estaba el Espíritu Santo de Dios. Pero no lo avivaban. Por eso Pablo, aún a los jóvenes. Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el don del fuego de Dios que está en ti. Dios nos llama. Y nos llama para que seamos ese templo. Pero lleno hermanos. Yo les digo con todo mi corazón. Dios desea que la iglesia esté lleno. Que la iglesia no solo dependa en decir. A ver, a ver cuándo van a prejicar. Es bueno. Pero también que después, aún después de las prédicas. Aún durante el día digas. Señor, ahora yo quiero que tú personalmente me hables a mí. Ahora yo quiero buscar tu rostro, Señor. Ese es el anhelo de Dios. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Es tiempo de llenar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de romper cadenas. Es tiempo de meternos con Dios. Es tiempo de quebrentarnos. Dice la palabra de Dios que un día Gedeón y sus 300 fueron a la guerra. Ahorita nosotros somos como esos 300. Andamos enfrentando una pandemia. Una guerra. Un enemigo. El coronavirus. Y dice que fueron con tres armas esos 300. Fueron con un cántaro. Fueron con una trompeta. Y fueron con una antorcha. Así Dios quiere nuestra vida. Quiere que seamos un cántaro. Un cántaro representa una vida humilde. Una vida quebrantada. Una vida que se quebranta. Porque dice la palabra que cuando fueron a la guerra. Quebrantaron sus cántaros. Dios quiere que seamos una trompeta. Una trompeta que exalta a Dios. Que alaba a Dios a todo tiempo. Dios quiera que tengamos nuestra antorcha. Encendida con el fuego de Dios. Ese es el deseo de Dios. Busca de Dios. Iglesia. Hay que llenarnos del poder de Dios. Se lo digo con un corazón humilde. Con un corazón que anhela. Lo único que anhelo. Es que los templos que estemos llenos nosotros. Del poder de Dios. Que no dudes de lo que Dios puede ser con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y bueno. Con eso termino lo que el Señor me puso en el corazón. Solo voy a orar brevemente para cerrar. Lo que el Señor puso en mi corazón. Y voy a pasar el tiempo para nuestro hermano. Que también va a seguir con las peticiones. Amén. Con las peticiones que se han entregado a él. Amén. Padre en el nombre de Jesús Señor. Señor Jesús. Yo solo pido Señor. Que tú Señor. Que dices palabras Señor. Tú Señor. Que das palabras de vida eterna Señor. Pido Señor. Que tu palabra cobre vida Señor. En los corazones que han escuchado hoy tu palabra Señor. En el nombre de Jesús Señor. Esa es nuestra petición Señor. Como ministros de tu palabra Señor. Que el pueblo esté lleno de ti Señor. Padre porque tú ciertamente buscas. Y ahora es el tiempo. De buscar a Dios. En espíritu. Y en verdad Señor. Nos humillamos delante de ti. Te damos gracias Señor. Por recordar a cada uno de nosotros Señor. Que nosotros somos templo. Y morada. Del Espíritu Santo de Dios Señor. Depositamos toda la gloria. Toda la honra. A ti Señor. Porque tú eres el grande. Gracias mi Dios. Reciba honra y gloria. Y reciba Señor. También todas las almas. Que hoy quieren regresar a ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Y te lo decimos. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén.